Rafael Casado Ruiz es el capataz de este misterio. Podemos avanzar. Aquí vemos llegar al paseo del Cristo del Descendimiento. Saludado por la banda de cornetas y tambores, nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Señora de la Fuensanta. Saludado por la banda de cornetas y tambores, nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Señora de la Fuensanta. Saludado por la banda de cornetas y tambores, nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Señora de la Fuensanta. Se sigue igual, eh. Lleando siempre al frente, la manita se echando al frente. No lo llame, mi hijo. El misterio recoge el momento en el que Jesús es descendido de la cruz. Bueno, seguimos, el giro ahí a la derecha. Por los santos varones José de Arimatea y Nicodemo. Vemos a la izquierda de nuestras imágenes. Mi presencia es María. Vamos, Pepe, ¿no? 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 Vamos, Pepe, Gaslight. Y que es esa derecha. La talla de Jesús es sobre el medio de Rizormos, la de Mar del Refugio y San Juan, la de Miguel Ángel González Jurado, que inicialmente se encargó de todo el misterio, pero hubo que sustituir alguna para rebajar el peso y se incorporaron figuras de Alfonso Castellanos Amariz.